Y el gobierno le exige una explicación a la Organización Mundial de la Salud del por qué se ha retrasado la llegada de la vacuna contra el COVID-19 al país. Luis Durón está en vivo con el coordinador del gobierno, Carlos Madero, para ofrecernos estos detalles. Así es, muchas gracias compañeros en el estudio. Me encuentro con el coordinador de gabinete de gobierno, el ingeniero Carlos Madero, en torno a las negociaciones que están haciendo de manera bilateral para la compra de vacunas contra la COVID-19. ¿Se han sostenido diferentes reuniones, ministro, y también se van a seguir sosteniendo con las casas farmacéuticas? Sí, efectivamente, el mecanismo en Honduras, primero Honduras decidió entrar al mecanismo COVAX como un mecanismo transparente y eficiencia que garantizara la vacuna. Ya que COVAX ha tenido problemas y la semana pasada nos han notificado que iban a venir en febrero y ahora notifican que probablemente hubiera un retraso, ¿verdad? Nos ha impulsado también, desde antes, a tener negociaciones bilaterales. Esta semana estamos hablando ya muy seriamente, casi en fase de cierre con Pfizer, igual con Rusia. De hecho, hoy el canciller Lisandro Rosales está en Nicaragua, reunido con el embajador ruso, hablando casualmente de la vacuna rusa y esperamos mañana tener una reunión grande también para ver si podemos llegar a cerrar algunos arreglos. Igual tenemos reuniones con Moderna esta semana, de tal forma que podamos garantizar lo más rápido posible la llegada de las vacunas al mundo. Ahora, Honduras ha hecho una queja formal, ¿verdad?, a la OPS por esta falta de rapidez que puede ser. Hoy México también vimos que se está sumando a esta iniciativa también porque los países como los nuestros necesitamos y nos surge tener acceso a la vacuna y que no solo los países grandes puedan tener este acceso. Que hay países que ya compraron vacuna para toda su población, ¿verdad? Mientras países como los nuestros tenemos dificultad en el acceso a las posibles vacunas. ¿Se acuerdan a pedir que la OPS, la OMS, se indique por qué se ha retrasado todo esto, tomando en cuenta que son necesarias para todos los países? Sí, no, definitivamente nosotros, el gobierno pues decidió apostarle al mecanismo COVAX como un mecanismo importante y a la OPS en la adquisición, pero estos retrasos pues también nos generan a nosotros al final de cuentas un problema. Cada día que pasa son personas que mueren, hay que entender que es un tema de vida o muerte y es un tema de acceso universal. No obstante, ya estamos en las pláticas bilaterales muy fuertes también para el acceso a estas vacunas. La defensa técnica también que venía para el seguro, ministro, dice que también va a tener un retraso de un mes por lo menos. Sí, nos han comunicado que va a tener retraso de un mes, esta era una vacuna donde también el sector privado le había apostado muchísimo y también es de las vacunas que tiene COVAX, ¿verdad? Pero esperamos también que eso no nos va a limitar, por así decirlo, a poder tener acceso también a otro tipo de vacunas como ocurre en otros países. Gracias, ministro, ya han escuchado ustedes, ante pues la falta de la llegada de las vacunas por parte de la iniciativa COVAX, pues el gobierno está pidiendo que dé una explicación a la OPS y OMS y además pues ya están haciendo reuniones bilaterales con las diferentes casas farmacéuticas para tener ya rápidamente la vacuna contra la COVID-19 en el país. Pues esto retorno nuevamente al estudio.